Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 28 de octubre del año 1886, se creó el municipio de Texiguat en el departamento del Paraíso. El 28 de octubre de 1886 se reincorpora a El Paraíso. Fue fundado por los descendientes de los antiguos Cholulas o Chorotegas. En 1702 obtuvo el título de municipio con el nombre de San Antonio de Texiguat. En la División Política Territorial de 1825 formaba parte del partido de Tegucigalpa. El 18 de diciembre de 1878 se anexa al círculo de Texiguat, el significado de su nombre. En 1606 el terreno fue denunciado como Tegucigalpa, hoy Texiguat, que significa mujer de distinción. Este fue el segmento de Honduras en la historia de Honduras en sus manos.